María Elena Hernández de 45 años de edad sufre problemas de esquizofrenia desde hace 3 años. Todo este tiempo ha sido difícil para sus dos hijas que son las únicas que velan por ella. Ante tal situación que vive su mamá solicitan ayuda a este medio de comunicación. El problema es que ella tiene problemas mentales hace 3 años y le pedimos ayuda a todo el pueblo de Condéa para que los ayuden con la alimentación de ella. Ya que no tenemos ayuda de nadie, solo nosotras dos con el sustento que nuestros esposos nos dan, nosotros le ayudamos a ella. ¿La han llevado a algún momento a algún lugar para que la atiendan? Sí, al hospital de aquí, la han trasladado hacia el hospital de Managua, al psiquiátrico. Y ha estado internada allá, pero no... ¿Y la han regresado? Sí, solo la tienen un mes y la regresan porque ya no se puede. O sea, es un problema irreversible. Sí, es un problema complicado. María Elena Hernández vive sola, encerrada en cuatro paredes, con candados, para evitar que salga a la calle o exponerse al peligro. Y se pierda, ya que en otras ocasiones se ha extraviado incluso fuera del municipio de Condéa. Sí, ella vive sola, sola ella vive. ¿Está encerrada, no la dejan cerrada? No, porque se va. ¿Qué pasa si la dejan cerrada? Se va para otro lado porque ella ya se había ido y se había perdido. Falta de condiciones en el lugar donde está actualmente, alimentación adecuada y ropa, es lo que hace a sus dos hijas solicitar ayuda económica, ya que ellas no cuentan con recursos necesarios para suplir esas necesidades. Este, el alimento, porque no, para ella no, se necesita buen, buen alimento. Y este, para comprarle ropa, porque no tiene suficiente ropa, este, vitamina, porque está bajo el peso también, este, para el tratamiento de ella para dormir. Ella no tiene condiciones allí, verdad, ni para bañarse, ni para ir a la letrina. Y la ayuda, ¿a dónde la pueden hacer llegar? Este, a cualquiera de las dos, porque... ¿Y su nombre? Darly María Salgado. ¿Y el nombre es su? Maricel Salgado Hernández. Para cualquier ayuda, la puede hacer llegar en el barrio Fuerzo Número 2, en la ciudad de Condega, de la pulpería de César Canale, dos cuadras al norte y una cuadra al este. También puede marcar el celular 88075065, entenderse con Maricel Salgado. Desde Condega, les informó Pablo Rivera.